Parece que sí necesitabas mi ayuda. Sí. Sí, así es, Foggy, es verdad. ¿Tienes idea de lo difícil que ha sido la vida para Karen y para mí mientras tú hacías lo tuyo? No, pero lo siento, Foggy. Tal vez fue un error alejarlos. Oye, es realmente difícil discutir contigo si sigues estando de acuerdo conmigo. Bien, porque no quiero discutir. Por cómo te he tratado, como los he tratado a ambos. Se merecían más. Sí, así es. Es verdad. Bueno, ¿qué haremos ahora? No quiero abandonarlos, pero no puedo pedirles que sean cómplices de lo que tengo que hacer. ¿Qué significa eso? Significa que Madhva Amatara Fisk. Ese edificio que te cayó encima te jodió la cabeza. Lo enviamos a prisión, Foggy, y mira lo que pasó. No será igual que la última vez. Lo enviarán a máxima seguridad donde no podrá corromper a nadie más. Sé que no eres tan ingenuo, Foggy. Se llama tener fe en el sistema. Algo que tú tenías. Se llama enfrentar la realidad. Algunas personas son tan ricas y poderosas que el sistema no puede controlarlas. Realmente están por sobre la ley. Esa es la mentira que personas como Fisk quieren que creas. Nadie está por sobre la ley. Lo único que tiene poder suficiente para acabar con malnacidos como él es la ley. Él la convirtió en algo que ahora lo protege. La ley federal, tal vez. Pero podemos construir un caso estatal que ni Blake Tower pueda negar. Y lo fuerza a llevarlo ante un gran jurado. Fisk nos ha llevado cinco pasos de ventaja en todo momento. ¿En serio crees que dejará que eso pase? Es verdad. Lo sé, pero escúchalo. Bien. Les juro que no funcionará. Si quieres volver a intentarlo con la ley, claro. Soy todo oídos. No es simple. Paso uno, trabajamos juntos. Paso dos, bueno, ideamos un plan y paso tres, lo ejecutamos. Es genial. ¿Se te ocurrió a ti solo? Aún estoy trabajando en los detalles. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal si buscamos otro testigo? Alguien que delate a Fisk, pero que a diferencia de Jasper Evans, lo mantengamos con vida. Alguien que sepa los detalles de la operación criminal de Fisk. Que no tenga nada que perder. ¿Sí? No. Encontraremos a alguien que tenga todo que perder.